PIEX PALAX Tenemos salones de 70 hasta 500 personas, con precios ajustables a tu presupuesto, desde 550, 850 o paquetes completos. Si quieres traer tu propia comida, PIEX PALAX se acomoda a tus necesidades. Llama al 801-859-6763. PIEX PALAX. Más económico y elegante no vas a encontrar. PIEX PALAX. Llámanos, tenemos el paquete perfecto para ti. Nos acomodamos a tus necesidades. PIEX PALAX. También hacemos fiestas infantiles y baby showers. Llama para más información. 801-859-6763. 801-859-6763. La máxima elegancia a un precio económico. PIEX PALAX. LA왔 there. L interactions. PIEX PALAX. La máxima elegancia a un lugar de de mí me�ar in総 tí. Gracias por ver el video